El Programa Nacional de Estímulos abre su convocatoria para 2014 dirigida a todos los artistas, gestores, creadores e investigadores del país. Para este año el Ministerio de Cultura ofrece 123 convocatorias para otorgar más de 578 estímulos entregando alrededor de 12.600 millones de pesos. Las áreas que se están convocando para esta convocatoria son las artes en lo que tiene que ver con artes visuales, danza, literatura, música, primera infancia, teatro y circo. También existen convocatorias para el tema de bibliotecas, comunicaciones en lo que tiene que ver con televisión y radios, emprendimiento cultural, cinematografía, fomento regional, patrimonio cultural, poblaciones, proyectos museológicos, entre otros. La invitación está abierta a que todos los artistas de este país participen de esta convocatoria para obtener alguna beca, pasantía, premio o residencia artística de las que se están ofertando para el 2014.